Es una pena que Spike Lee subraye tanto una ideología que es casi universal, que evidentemente el racismo está mal y que la época de Trump no le ha venido especialmente bien. Tampoco es verdad que la época de Barack Obama ya ha sido muy enriquecedora para el pueblo norteamericano en ese sentido. Pero aquí funciona muy bien cuando es verdadera comedia, cuando deja a los protagonistas, que están soberbios los dos. Lo de Andrade es camaleón y camaleonismo puro, es un genio. Ahí funciona uno de esos diálogos y una escena fantástica, pero ya cuando llegan esos momentos en los que hay que tratar al espectador como si fuese imbécil es una pena porque esta película de ganadora en Cannes también pierde mucho.